¿Cómo se convocan los libros a una nueva feria? Presenta solo el currículum de Santiago Polop, es licenciado en Ciencias Políticas, es filósofo, docente universitario, cantedrático, un gran pensador que tiene la ciudad de Río Cuarto que ha escrito un libro que personalmente me llena de orgullo. Los saludo primero y después pasamos al asunto. ¿Cómo estás Santi? Bien Guillermo, bien contento por la presentación y también atípico tanto el medio y la forma de la presentación como atípico mi lugar. Yo es el primer libro que publico así en formato papel, así que también atípico lo mío aquí. Bueno, yo vendría a ser el partícipe necesario de una asociación ilícita que si es meritorio se lleva todos los méritos de él, pero si es delictiva las culpas son mías. Caemos en vos. Bueno, les cuento brevemente la anécdota que motiva el libro, son las fenomenales, excelentes participaciones que Santiago Polop y otros filósofos realizan cada semana en el programa que hacemos en la radio. Cada día en 102.9 la gospel, desde hace 12 años, venimos realizando un programa de noticias a la mañana, que desde hace 3 años tiene un espacio fijo los días miércoles de reflexiones, que se llama así, así son las ideas y las reflexiones, porque el programa se llama así son las cosas, en el que filósofos de nuestra universidad han aceptado la invitación de tomarse un buen tiempo, porque eso lleva trabajo, pero 15 minutos de radio, para desarrollar un tema que tenga conexión con la realidad, pero que tenga un componente, obviamente que nos permita ir más allá de la mera noticia o de la editorialización del momento, sino una articulación superior, más profunda, que nos haga pensar realmente ese tema y conectarlo con la realidad. Basado, obviamente, en las ideas tradicionales de la filosofía, los grandes pensadores, pero también con la impronta de cada uno de los que primero fue uno, después tres y ahora cuatro filósofos participan semanalmente de nuestro programa. En ese contexto, las columnas de Santiago Polo, que iban desgranando miércoles tras miércoles, bueno, se han transformado en esta sintonía filosófica que, con mucho orgullo, en este momento presento, es el segundo libro que nace de un columnista del programa, no es poca cosa. No es poca cosa. No es poca cosa. Yo reconozco y quiero reconocerlo, lo digo también en el libro, el aporte, digamos, de tu programa y tuyo en particular a la producción, digamos, de contenidos que, como vos decís, por ahí escapan, digamos, a lo que tal vez te demanda la manía informativa o la inmediatez de la noticia. El espacio, digamos, para nosotros la filosofía siempre es una suerte de paréntesis, de correrse un segundo, digamos, de ciertas inercias de la realidad y reflexionarlas, intentar, digamos, atisbar las preguntas que siempre están en nuestra existencia, pero que muchas veces por ahí la inercia, digamos, de nuestra cotidianeidad, de nuestra realidad, de nuestra inmediatez, nos evitan hacer, digamos, tanto por la propia inercia como por ahí los factores de poder, los elementos, digamos, con los que habitamos que nos evitan la pregunta. Hacer una pregunta, digamos, no es una pregunta filosófica en particular, no es cualquier modo, digamos, de la pregunta, ¿no? Es una pregunta que tiene que ver con nuestra existencia, con los modos en que habitamos el mundo, en que nos relacionamos, en que trazamos ciertas perspectivas para nuestra vida y esa pregunta, nosotros siempre decimos, bueno, hacer filosofía es preguntar mejor y las preguntas filosóficas son preguntas que se desplazan en el tiempo, es decir, en el programa, en lo que está, digamos, también en el libro, hay preguntas que se hizo Platón, digamos, hace 2.400 años, o que se hizo Epicuro hace 2.300 años y son preguntas que tienen validez, digamos, porque en nuestra actualidad, porque desplazan, digamos, un problema que sigue siendo, digamos, en torno al humano. La característica del humano es la pregunta, lo raro es que no nos preguntemos más, ¿no? Entonces, yo creo que vos hayas tenido, digamos, la lectura, digamos, de ese espacio, de abrirlo y de conservarlo en el tiempo, porque también, digamos, por ahí podrías haber evaluado, digamos, otro tipo de elementos, no sé, de audiencia o demás que te hayan indicado, mira, este espacio no lo escucha nadie, lo cortamos. Pero la conservación del espacio marca, creo, tanto un interés tuyo, del programa, de la producción, como tal vez seguramente de muchos escuchas, ¿no? Que nos lo han hecho manifiesto, digamos, a ese interés o a esa buena recepción del espacio. Para mí siempre fue un desafío, digamos, el espacio. Uno está acostumbrado, digamos, uno se va acostumbrando a espacios en la universidad, en las aulas, en el secundario. Yo trabajé en su momento en el secundario, ahora de tiempo completo en la universidad. Pero uno se acostumbra a unos espacios donde los tiempos son otros, donde la forma de la comunicación es otra, donde hay gente que va a escuchar específicamente eso y se va adaptando y aprendiendo el lenguaje que uno por ahí transmite. Y acá es el trabajo un poco inverso. Bueno, ¿cómo hacemos para comunicar en 15 minutos una pregunta? No una idea, digamos, uno tiene que intentar comunicar, desde la filosofía, una forma de construir una pregunta. ¿Cómo hacemos para decirle a alguien que está en su casa, escuchando la radio, o en el auto, o en una plaza, o en su trabajo? ¿Cómo hacemos, digamos, para que se pregunte sobre su cotidianeidad, sobre sus relaciones, digamos, familiares, sobre la forma en que vive, sobre la forma de la sociedad en la que habita, sobre las instituciones con las que coexiste? Entonces, como decís, es un trabajo, digamos, lógicamente, preparar esos 15 minutos, es un trabajo. Y uno lo hace con mucho gusto, porque, digamos, la idea de poder generar, digamos, mecanismos de traducción y de diálogo, la filosofía es un gran diálogo, ¿no? Con gente que no está allí, con la que uno por ahí no se comunica habitualmente en las aulas, digamos, ¿no? Porque son otros lenguajes, son otros intereses, es un desafío extra. Y la verdad que yo lo asumí desde el día uno con muchísima alegría y con muchísima, digamos, intentando ponerle mucha responsabilidad. No sé si lo he logrado del todo, digamos, en la comunicación con el afuera. Pero, por lo menos, digamos, sí, de momento logramos la publicación del libro. Bueno, después lo charlamos a eso, ¿te parece? No, quiero contar una especie de ley no escrita en los medios de comunicación. El medio de comunicación en algún punto, estoy hablando sobre todo en dos medios en donde más he transitado mi carrera de periodismo, se transforma en una factoría que terminan haciendo las cosas casi de manera industrial, donde hay mucha gente que no hace más que repetir las rutinas. Y todos tenemos un termómetro de medición de lo que pasa en un medio de comunicación o de la profundidad del mensaje o de la llegada del mensaje cuando los que están en esa fábrica dejan lo que están haciendo y empiezan a tomar referencia del mensaje. Pasa mucho en la televisión, uno se da cuenta cuando está haciendo una entrevista, cuando ve que el entorno, que lo forman los técnicos, los camarógrafos, la gente de producción, en lugar de estar atendiendo los asuntos propios del medio, las rutinas de todos los días, dejan todo y se ponen a hacer televidentes o parte de la audiencia estando ahí. Y en la radio pasa eso también con los espacios en donde transita Santiago y sus colegas filósofos. Nos obliga a todos nosotros, pero por gusto, a salir de la dinámica. Dejamos los celulares, dejamos la actualización de la información, dejamos lo que viene, dejamos de preocuparnos de todo lo que no se escucha al aire en un programa de radio para sólo prestarle atención a Santiago. Y esa es la medida de cómo cala un mensaje. Por supuesto que no fue sencillo poder darle continuidad porque la tentación a caer en la fórmula repetida de la gente hay que entretenerla con cosas livianas, pasatistas, que las decapan de la realidad, está al alcance de la mano y es una fórmula a la que apelan muchos y muy buenos programas de radio, pero no es el caso. Entonces la apuesta fue exactamente lo contrario. Por supuesto que estamos preocupados por el formato y porque la filosofía llega al alcance de todos. Hay veces que hay algunas profundas lecturas que hacen que me dejan afuera a mí también. Y estoy haciendo el esfuerzo por comprenderlo y ese acercamiento es parte de la idea que tiene el programa. Es que la gente o nuestros oyentes, que no es toda la gente, sino quienes nos escuchan, también tengan en un momento en la mañana, no una voz que habla todo el tiempo o que presenta música o cuenta alguna noticia, sino que nos obliga a dejar todo y sentarse al lado de la radio a escuchar y no a oír. La capacidad de oír la tenemos todos. La de escuchar implica poner en funcionamiento nuestro intelecto en función de lo que estás oyendo. Y eso es lo que nos obliga a Santiago y el resto de los filósofos que participan de la columna, a dejar todo y ponernos a escuchar sus reflexiones. Estas intervenciones que son las que yo pasé por lo que Guillermo cuenta en su introducción, que yo llegaba siempre con un cuadernito escrito, es verdad, yo siempre las voy escribiendo mano, después las recapitulé por el encuentro con un amigo que me sugirió la publicación, me animé a preguntar si la editorial justamente se animaba a esa empresa, que por suerte les gustó la idea. Esas intervenciones, o muchas de las que yo fui haciendo, no son solamente, digamos, para mí yo las pensaciones, no son solamente algo que yo hablaba, sino que yo asumí mucho, o quise asumir mucho, creo que la filosofía en general, los que estamos en las academias y demás, no podemos tener ese papel, digamos, de aquel que enuncia solamente algo para que otros lo escuchen. Hay un papel, digamos, que uno tiene que asumir en un diálogo, que es el de la escucha, para intentar ver, para intentar pensar cómo comunicarse, cómo llegar al diálogo, cómo construir, digamos, un diálogo, supone, digamos, que uno tiene que aprender a resignar cosas y tomar del otro y viceversa, ¿no? Entonces, muchas de esas intervenciones, yo por ahí salía de la radio y alguien me llamaba, me llegó un mensaje, me encontré con alguien y me decía, lo de hoy no entendí nada. Perfecto. Entonces, ¿qué no entendí? Empezamos a charlar, ¿no? Y otro me decía, esa parte que hiciste hoy me encantó. Bueno, entonces, por ahí un poco más. Entonces, ahí hay como una idea, digamos, en lo que está ahí, de ir pensando, digamos, una construcción de una pregunta, ¿no? Sabiendo, digamos, que hay alguien que escucha del otro lado y que uno también, digamos, tiene que intentar ponerse en el lugar del que escucha, ¿no? Entonces, por ahí los niveles de abstracción de la filosofía, cuando se extreman, son difíciles y genera, digamos, esto que decís vos, ¿no? Genera exclusiones. Pero como la filosofía pregunta o tiene la vocación de pensar nuestra existencia, filosofía no puede alejarse, digamos, de la calle, de la tierra. Filosofía es eso, la filosofía es tierra. Yo siempre, cuando empiezo una clase de filosofía, le pregunto a los alumnos, a las alumnas que piensan que es la filosofía, siempre dicen, no, es algo muy abstracto, un pensamiento muy abstracto. No, es exactamente al revés. La filosofía tendría que ser, digamos, lo más material, lo más mundano, digamos, parte de lo más mundano posible, que es la forma en la que vivimos, la forma en la que nos relacionamos y de ahí nos ponemos a reflexionar. El camino siempre tiene que ser desde, digamos, abajo hacia arriba. Y así se construye, digamos, ¿no? Así se construye, se tiene que construir también el conocimiento, ¿no? El conocimiento no está, digamos, solamente en la academia, digamos, como en la gente que sabe, está en el diálogo, ¿no? Está en la construcción de una comunicación y de la posibilidad de transformar. Es lo que nosotros decimos que hay que transformar, que es nuestra existencia. La filosofía es, casi te diría, por vocación democratizadora, debe ser, digamos, liberadora. Entonces debe estar todo el tiempo auscultando un poco la estructura de la realidad para intentar torcer aquello que es poco democrático, aquello que oprime. Aquello que reprime. Entonces la filosofía siempre debe buscar ese espacio. Si lo logramos o no desde esos pequeños 15 minutos, siempre es un incógnita. Pero una pequeña pregunta que alguien se tome, digamos, el momento y se haga una pequeña pregunta sobre esa existencia en particular que estamos pensando, es una... Bueno, si no, tenemos revancha el otro día, si hay más dudas. Quiero valorar también algo que en el mundo de la filosofía, como en otras disciplinas, el caso de Santiago y sus colegas reman contra una idea instalada, muy tradicional, muy fuerte, y que el ambiente filosófico es un ambiente de élite del pensamiento. Lo voy a poner en comparación con algunas otras actividades. Los jueces durante, iba a decir años, pero creo que durante siglos, hablaron a través de su sentencia. De hecho, hay alguna tradición que hoy continúa de los jueces que solo hablan a través de su sentencia. Bueno, lo han tenido que cambiar. O hacia afuera respondiendo porque la sociedad demanda otro tipo de compromiso, porque la comunicación ha cambiado, o hacia adentro mismo. De hecho, hay en la provincia de Córdoba un ámbito de lectura de sentencia que los jueces se ven obligados por el propio Tribunal Superior de Justicia a que utilicen un lenguaje coloquial para que las personas a las que va dirigida esa sentencia la entiendan, porque uno agarra una sentencia de un juez y un lenguaje encriptado que no se entiende nada de lo que dicen, lo entienden los jueces y los abogados de las partes, pero el común de los ciudadanos, incluso los periodistas que a lo mejor nos especializamos en temas judiciales y estamos sobre los asuntos, no entendemos nada. Bueno, en la filosofía también hay una corriente, no lo va a admitir Santiago para no meterse en internet ni en greta filosófica, que cree que acercar la filosofía a los medios masivos de comunicación no está bien visto, que no se puede en un lugar donde se ríe, se escucha música, se habla banalidades, aparecer filosofando porque la filosofía es para otros cenáculos. Bueno, esto también está cambiando, por suerte está cambiando y con la impronta de muchos filósofos o muchos amantes de las ideas y del pensamiento, se está haciendo un esfuerzo adicional por acercar las ideas a la gente. ¿Y por qué creo que es fundamental? Bueno, porque hay un gran número de quienes tienen bajo su órbita el poder que no quieren mucho que la gente piense y reflexione, más bien que no piensen. Sí, de hecho... Que les damos las cosas bien ataditas, así son y se terminó la historia. Y en el caso de Santiago hace exactamente el camino contrario, recorre el camino inverso, va en busca de que el oyente haga preguntas que lo hagan reflexionar, pensar sobre los acontecimientos, no de la historia del pensamiento, sino del día a día, de los que nos pasa cada jornada. Es que yo creo que hay que pensar, extremando el argumento ese que vos decís, hay que pensar que la realidad ya de por sí está encriptada. No porque, digamos, la naturaleza nos haga seres encriptados, sino que la misma estructura del humano cuando va generando formas de los privilegios, como vos nombrás, por ejemplo, el poder judicial, o uno podría pensar las lógicas de dominación, qué sé yo, en torno al patriarcado o al colonialismo, la forma de la opresión por género, por raza, o por clase social, por riqueza, eso genera estructuras de encriptamiento de la realidad. Es decir, bueno, es natural, digamos, que haya ricos y pobres, es lógico que el varón, digamos, domine a la mujer, es lógico que la raza negra sea inferior. Esas cosas que han sido lógicas requieren un trabajo, digamos, una ingeniería social, política, humana, digamos, lingüística, inmensa, para encriptar esos mensajes y naturalizarlos, hacerlos cotidianos, hacerlos, digamos, parte de nuestra praxis absolutamente, digamos, inercial sobre la realidad, ¿no? Entonces, mal haríamos, digamos, en conservar el encriptamiento de esa realidad. Creo que el trabajo de la filosofía, justamente, es el trabajo de quebrar eso críptico, ¿no? De ir mostrando las fisuras. Nietzsche decía, bueno, cuando uno cree haber llegado, digamos, al fondo de algo, o si uno rasca un poquito, se da cuenta que es otra forma de superficie. Entonces, siempre hay una capa más, ¿sí? Entonces, la realidad siempre, casi, digamos, por inercia, se encripta detrás de ciertos espacios, de ciertos sujetos, y nuestra historia nos va demostrando que esos encriptamientos favorecen a los actores privilegiados o a las clases, digamos, ¿no?, que controlan el poder social o las estructuras del poder social, ¿no? Entonces, el trabajo de una filosofía, si es filosofía para la liberación, es desencriptar. Me he acordado de una frase que escuché en la cobertura de las elecciones de los Estados Unidos, en Georgia, cuando le preguntaban a... Bueno, cuando el resultado todavía era una incógnita, y el rol de los afroamericanos iba a ser determinante en ese estado, y le entrevistaban a un votante afroamericano en la calle, y le preguntaban respecto a esto, y sintetizó, dijo, pasamos de elegir capullos de algodón a elegir presidentes. Y eso me parece que fue revelador de cómo les permitió a ellos pensar que podían hacer otra cosa más que ser buenos seleccionadores de capullos de algodón de una planta. Yo quiero completar, además, de la valoración hacia el aporte que hicieron ustedes en el programa, también a la gente de la Editorial Cartografías, que se anima a avanzar en esto, que podrían optar por un camino más, seguramente, certero. Sí, no sé si de Bersele, pero certero respecto de la prueba y error respecto a esto, y que ha apostado a compilar las columnas. Así que agradezcámoslo, porque es muy valioso. Yo soy un agradecido, digamos, de la gente de Cartografías y de tu espacio, porque en los dos uno encuentra lo mismo. Había una frase de Ricardo Piglia, que él dice que le preguntan al momento qué es la resistencia, un momento de disputa política, humana, de qué se trata la resistencia. Dice, bueno, la resistencia es una mezcla de quijotismo y cansancio. Es decir, bueno, quijotismo en el sentido de levantarse todos los días, ponerse la armadura y ir a pelear contra molinos de viento, contra gigantes, esos gigantes de piernas que se enfrentaba Quijote, perder el otro día, cansarse, volver a levantarse y fracasar mejor, como dice Becker. Así, bueno, volver a empezar, volver a disputar, pero no es la misma disputa del día anterior, ya es otra, ya el sujeto es otro. Entonces yo creo que vos, desde tu espacio, creo que Cartografías, creo que hay muchísima gente, muchísimos espacios donde, digamos, se da esa lógica, digamos, de quijotismo y cansancio. La estructura nuestra realidad es agotadora, sabemos que es una estructura de privilegios, de opresiones, como mencionabas recién el caso de George, en Estados Unidos, en tantas minorías sexuales o mayorías raciales, oprimidas, tantas mayorías, digamos, de la población económicamente, digamos, violentada, vulnerada en sus derechos. Muchos, la lógica del quijotismo y cansancio la conocen muy bien, todos. Los espacios, los pequeños espacios donde uno puede encontrar unos minutos o algo para decir o algo para escribir, uno los tiene que valorar mucho, que cuidar mucho y ojalá que se sigan reproduciendo. Bueno, voy a ser de periodista, ahora he hecho un poco de periodista. ¿Qué contenidos elegiste para el libro? ¿Cuáles columnas y por qué ese criterio de selección? El criterio de selección, empiezo por ahí, tiene que ver con esto que decía hace un rato, con aquellas, digamos, intervenciones que uno se va dando cuenta por los mensajes o por la, digamos, yo siempre invito, digamos, ante la columna a amigos, a familia, a conocidos, a que la escuchen o después se las comparto para que me digan algo, ¿no? Yo no tengo vocación de hacerme, de conocer con eso, sino de saber por ahí ir aprendiendo a decir mejor las cosas. Y las que elegí, digamos, fueron aquellas que sentí que tuvieron más llegada, que se podía ver mejor, digamos, el mensaje. Tienen un universo, digamos, el libro compila un universo de intervenciones que en el marco, digamos, de la disputa que por lo menos yo personalmente, digamos, intento dar desde la filosofía, abarca las lógicas, digamos, del poder que yo creo que estructura en este momento nuestra cotidianeidad, que son el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. Entonces, más o menos esas tres en términos de epistemología, es decir, de cómo conocer y de cómo son esas estructuras, son más o menos la columna vertebral, digamos. Y lo otro, ¿se está poniendo de moda la filosofía, me parece a mí? Puede ser, digamos, hay filosofías de moda. Hay una filosofía, eso que decías vos hace un rato, ¿no? Hay una, pasa que hay una demanda tal vez, ¿no? De, no de respuesta, sino tal vez de intentar comprender a lo que nos pasa. O sea, no el mundo está muy raro, muchas cosas, digamos, de lo que nos están pasando, inclusive la propia pandemia, ¿no? Incluso la pandemia de pronto en un primer momento tuvo como una explosión, digamos, de filósofos, de filósofas intentando, o desde muchos lugares los llamaban para intentar dar respuestas a un estado, ¿no? De angustia, a un estado, digamos, de imposibilidad de ver un futuro, ¿no? Que de pronto se hizo global, ¿no? Entonces me parece que la filosofía, con esa lógica, digamos, el problema es que la filosofía no da respuestas, entonces muchas veces genera por ahí esa insatisfacción, ¿no? Así, bueno... Incomoda la filosofía. Incomoda, incomoda porque justamente la pregunta, preguntarse uno mismo hasta qué punto uno es parte y reproductor, por ejemplo, de estructuras de poder, es una incomodidad, ¿no? El propio sujeto, digamos, la normalidad genera un acostumbramiento y genera, digamos, una zona de confort, como se suele decir, ¿no? La pregunta incomoda, la pregunta te desplaza, la pregunta te saca del lugar, te desencaja, ¿no? Una pregunta bien instalada en una persona, por ejemplo, que sufre violencia de género y no lo había notado, es una bomba atómica, digamos, en esa persona y en la relación, ¿sí? Lo mismo quien pasa, digamos, por una situación de vulneración de derechos y no lo había advertido, ¿no? Que él decía, bueno, ¿qué pasa, digamos, en qué momento el esclavo se da cuenta de su esclavitud? Porque hasta cierto momento de la historia era parte, digamos, de su existencia, de su normalidad. Así era el mundo, así había nacido, así debía ser. ¿En qué momento hay un quiebre? ¿En qué momento aparece la pregunta? Bueno, son búsquedas. Está todo el tiempo la filosofía buscando hacer bien la pregunta más que dar respuestas. Bueno, sí, ya estuvieron hasta aquí, ya aguantaron hasta aquí la charla. ¿Se preguntaron hasta acá? Los puedo invitar a que cada miércoles nos escuchen a la mañana en el programa con el espacio de filosofía, si son las ideas y las reflexiones, con los filósofos de nuestra universidad, que también eso hay que destacarlo, que tengamos una universidad que forme gente en pensamiento crítico, no es poca cosa en una ciudad. No es poca cosa y, bueno, obviamente que yo quiero también destacar, digamos, el acompañamiento en todo este tiempo de compañeros, digamos, del Departamento de Filosofía, de Guillermo Rica, de Pablo Almedo, ahora, digamos, la incorporación de Camila Lanfranco. Un reclamo de la audiencia que decías que son todos hombres los filósofos, y tenía razón. Tenía razón, todos los razones. Exactamente. Y un espacio que abrió el profesor José San Martín, que fue profesor mío exactamente en la universidad cuando empecé a estudiar y que siempre me deslumbró en la manera en que nos hacía. Y que yo siempre te dije lo mismo, que tengamos que ser tres para reemplazar a José San Martín, marca quién es José San Martín para nosotros también. No, una gran referencia y conexión. Cuando nos veía aburrido con sus plazas, nos tiraba un anclaje de la realidad y citaba, ¿no vieron la película tal? Ahí pasó un episodio en donde esto que yo estoy contando es parte de... Y todo el tiempo te estaba tirando amarres para ayudarte a comprender que la filosofía es muy importante en nuestras vidas. Es muy importante que pensemos la realidad y no que nos dejemos llevar de las narices como si fuéramos ganados. Es muy importante eso. Y hay muchos, en realidad no son muchos, son pocos con mucho poder que no quieren que la mayoría de la sociedad tenga un pensamiento crítico, reflexiones. Porque si eso ocurre, ellos se quedan sin ese poder. O sea, que hay ahí un juego de intereses del que nosotros todo el tiempo también somos, a sabiendas o no, cómplices o complementarios, como quieran verlo. Y la filosofía está para eso, para ayudarte a que no te impongan la realidad, al menos sin pensarlo. Al menos sin pensarlo. Muchos de los filósofos y filósofas con los cuales yo me he identificado siempre, siempre han intentado advertir lo mismo. La filosofía habita en uno, digamos, independientemente de que uno sea o no licenciado, digamos, doctor en filosofía. Todos participamos de estructuras filosóficas cuando pensamos en qué es la humanidad, cuando pensamos qué es la sociedad, cuando reproducimos ciertas lógicas de trabajo. Detrás de todos esos conceptos hay filosofías operando. Entonces, todos participamos acríticamente de espacios de la filosofía en nuestra cotidianeidad. La cuestión es que eso de acrítico se convierta en crítico, que lo podamos poner en crisis, que podamos preguntar por qué es así y cómo podría ser tal vez. Bueno, yo quiero en el final agradecer a la Municipalidad, a la Subsecretaría de Cultura, está detrás de cámara Diego Formia, que se ha quedado escuchando la charla, después la va a tener que escuchar otra vez seguramente, porque mantuvo en el tiempo la feria, en más de una vez, por razones que no vienen al caso, sosobró esa posibilidad, ni hablar este año, pero a través de esta virtualidad le han dado continuidad y es una gran oportunidad para estimular a los lectores y a los escritores. Y, por supuesto, que compren el libro, porque van a ayudar a la causa. Ayudan a la causa, sobre todo. A la Fundación Feliz de las Niñas de Santiago y de Guillermo. Exacto. Así que muchas gracias por la invitación. En las librerías de Río Cuarto van a encontrar sintonía filosófica. Así que gracias a Cartografías y gracias a ustedes por estar allí prestando un poco de atención a los temas que les proponemos filosóficamente hablando. Exacto. También agradecer, bueno, agradecer a Diego, un gran amigo, una gran persona, generador de espacios, digamos, ¿no? Hay gente que genera espacios y eso no es poca cosa, insisto, ¿no? Generar espacios, generar espacios. Agradecer también, lógicamente, a Pablo Dema, a Verónica Dema, que me acompañaron en todo el proceso de armado. A mis compañeros, digamos, filósofos de la radio y los filósofos de ahora. Y también, por supuesto, a la gente que ha escuchado y que me ha enseñado a escuchar también. Y que sigan leyendo. Hasta la próxima.